Cuidado en tus pasos del color, vi, buscaste un mundo en mi interior, diferente a todo lo que vi. Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mi. Y déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor, para volar conmigo. Llévame tu vida, haces paz en tu sonrisa, porque siempre existiremos tú y yo. Mi corazón es tuyo, porque ya somos tú y yo, y desde ahora es tuyo, porque ya somos... Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor, para volar conmigo. Llévanme tu vida, haces paz en tu sonrisa, con mi triste iremos solo tú y yo. En nombre siempre despertemos tú y yo. Hoy no solo tú tendrás mi corazón.